El Instituto Cardiovascular del CESAR se une a la celebración del Mes del Corazón. Un cardiólogo envía las recomendaciones para los cuidados cardiovasculares. La charla que vamos a dictar tiene que ver con este mes, el mes de septiembre, que hemos escogido para celebrar el Mes del Corazón. Y lo más importante, sabiendo que las enfermedades cardiovasculares son de las principales causas de enfermarse y morir a nivel mundial, queremos crear conciencia en la comunidad acerca de la importancia de ese cuidado. Y ese cuidado incluye que nosotros conozcamos algunos números, no solamente es importante saber la dirección, el número de cédula, el número de teléfono, sino saber esos números que van a permitir proteger nuestro corazón. La presión arterial es importante tomarla regularmente, por lo menos cada 3 a 6 meses, y tratar de que esa presión, o alertarnos cuando esa presión está por encima de 120-80 milímetros de mercurio. Tomar cada 3 a 6 meses los niveles de azúcar y de colesterol en la sangre. Queremos que el azúcar, o esperemos que esté por debajo de 100 miligramos por decilitro. Si está por encima de esto, pues hay que iniciar algún tipo de medidas. El colesterol LDL, que es el colesterol que afecta las arterias y que puede enfermar el corazón, también por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y las medidas de cambio de estilo de vida saludable también incluyen el poder hacer ejercicios 30 minutos al día, 5 veces por semana, el poder tener una dieta saludable que incluye el consumo de frutas y verduras, por lo menos 5 veces al día, y evitar absolutamente cero tabaquismo, incluyendo los cigarrillos electrónicos. Con estas recomendaciones podemos nosotros cuidar nuestro corazón y así tener una vida más saludable. Todos debemos cuidar nuestro corazón. Si bien es cierto que estas enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en personas mayores de 65 años, el daño de nuestro corazón y de nuestras arterias comienza desde jóvenes. O sea que no debemos esperar a tener cierta edad para iniciar estas medidas. Desde los niños, las personas jóvenes tienen que comenzar estos hábitos de vida saludable para proteger ese corazón. Así que las recomendaciones de ejercicio, las recomendaciones de consumo de frutas y verduras, evitar el consumo de grasas que son consideradas malas y evitar el tabaquismo, debe ser un estilo de vida saludable a cualquier edad.